Si tu amor Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otros cariños Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Música Que mi Dios te ilumine tu buen camino Música Y que tengas la dicha de otros cariños Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Música Y aunque te quiero tanto será mejor Música Música Cuanta amargura dejaste en mi vida Música Cuanta tristeza de angustia y dolor Música Como me duele mujer tu partida Música Hacia no ser que otro puerto lejano de amar Música 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 ¿Quién borrará de tus labios mis besos? Música 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 ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Música Música Yo solo sé que te quiero en secreto Música Tú si me olvidas tendrás que llorar Música 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 ¿Quién borrará de tus labios mis besos? Música Música ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Música Yo solo sé que te quiero en secreto Música Tú si me olvidas tendrás que llorar Música 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 Gracias por ver el video